Sí, está bien. Ok. Está grabando, pero lo voy a editar. Eso no va a ser. No te preocupes. Ya saben que las chicas son así. Somos pesadas. A ver, a ver. ¿Cómo está el asunto? Sí, está bien. ¿Te pegaste bien conmigo? ¿Te pegaste bien conmigo? Ya me pusieron a temblar, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Ah, no. Algo más importante. ¿No se ve este? Está mi novio. Chiquito. Espérense. ¿Cómo ven ahí? Se ve muy bien. Le da mucha sombra. Sí, ándale. Sí, ahí está. ¿Cómo ven? ¿Se sienten bien? Sí. ¿Se siente bien nadie? Sí. Sí, ok. Entonces, vamos a empezar. Ok. Se ven muy guapas las dos, ok. Gracias. Ok. Uno, dos, tres. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriel Pérez, director del programa Casos Insólitos. En esta ocasión, tengo como invitadas a mi amiguita, ¿verdad? Vianey Rodríguez. Vianey. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y a mi amiga abogada, Adi Ibarra. Adi, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, ok, perfecto. El tema de hoy es sobre el exorcista o exorcismos. Y precisamente queremos hablar sobre la película El Exorcista, cuáles son los orígenes de esta película, que tal vez algunos de ustedes lo saben y algunos no. Pero todo empezó en 1949, en la cual el director de la película, más bien el escritor de la película y el guión y el libro El Exorcista, vio en los periódicos un caso de un niño de 12 años de edad, en la cual se le hizo un exorcismo. Su nombre, entre comillas, era Robbie Menheim, en 1949. O sea, vamos a decir que se basó él en este caso de este exorcismo para filmar la película algunos años después. ¿Sabías tú algo sobre esto, Vianey? Pues, he sabido en muchos casos de paranormal, pero no exclusivamente de este pequeñito. Pero sí, efectivamente, a veces, este... Adelante, a ver, lo que tú quieras comentar, ¿verdad? Efectivamente, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿sabes sobre Robbie Menheim? ¿Lo escuchaste? ¿Viste la película El Exorcista, verdad? Sí, sí, sí. Sí, ok. La película El Exorcista se basó en un caso de un niño en 1949, en la cual el escritor del guión y de la película de El Exorcista se basó, en este caso real, para filmar la película. ¿Tú sabes algo sobre esto, Adi? No tengo conocimiento sobre lo que pasó en realidad o en qué se basaron para hacer esta película. Lo que sí sé es que fue una película muy fuerte. Así es. Que causó mucho impacto. Que después hubieron... Se dice que hubo secuelas, puesto que a los actores principales de esta película se dice que, pues, les pasaron muchísimas cosas. Digo, ¿son verdad? ¿Son mentira? No lo sé. Oye, Adi, ¿tienes algunos detalles de lo que le pasaron? ¿Te acuerdas de algo? Bueno, se dice que la chava, la que tiene el papel principal, le pasaron muchos casos paranormales. Eso es lo que se decía. Vaya, yo no puedo decir si es verdad, si es mentira. ¿Tú sabes si eso es verdad? Sí, son comentarios, ¿verdad? En el periódico, en las revistas, en las noticias, en programas, etc. Pero, ¿tú sabes algo sobre eso? Sobre la chica, Linda Blair, ¿verdad? Que es su nombre. ¿Sabías algo que le había sucedido algún caso paranormal al filmar esta película? Sí supe, hubo comentarios que sí supe, pero no me adentré tanto con este personaje. Porque cuando recién salió esta película, a mí en lo particular, me dio muchísimo miedo. Entonces, como adentrarme más en la información, creo que me iba yo como a sugestionar. Claro, claro. Hubo un momento en lo particular que cuando ves en este tipo de películas tan fuertes, te sugestionas. Obviamente, son unas personas, somos de mente débiles y casi siempre está todo en nuestra mente, ¿no? Así es. O sea, no son cosas a veces reales. Yo creo que cuando te dicen, ay, que se te ha subido el muerto, mucha gente dice que es mentira, es mentira, que solamente son cosas que te pasan. Para otras personas sí les ha pasado. Bueno, a lo mejor para muchos es ridículo escuchar a una persona, no, es que en mi casa espantan, asustan. Pero es que no sabemos qué tipo de mente tienes tú, tanta imaginación, cómo tu mente puede ser tan, te puede confundir de la realidad a lo sugestivo. Está como una vez que me pasó, bueno, voy a contar algo pequeño, algo que me pasó a mí, que estaba yo acostada y sentí una persona respirando al lado mío, pero la verdad no me dio para nada miedo, al contrario, quise afrontar, es como la curiosidad, quise afrontar esto y quiero saber, o sea, hasta dónde puedo llegar. ¿Una pesadilla o estabas despierta? Estaba yo despierta, estaba yo despierta, entonces yo me acosté y sentí como estaban jalándome la almohada. Oye, Viene, como, perdón que te interrumpa, ¿cómo a qué horas pasó eso aproximadamente? Bueno, normalmente dicen que las 10 de la mañana son las cosas que pasan, pero no, eran como las 4 y media más o menos. 4 y media de la mañana. Y, pues, me sentí como estaba jalando la almohada, entonces yo, pues, sentí y dije, bueno, o sea, dejé que pasara así como que terminara lo que iba a pasar, ¿no? Me dejaron la almohada, entonces, como, hice como la mano así como que, así como que ya, déjame, ¿no? Pero estaba, tenía los ojos abiertos, dijo, pues, no veo nada, pero siento como me está jalando la almohada. Y como los minutos, obviamente tenía sueño, agarraron mi pierna derecha y la sacaron, o sea, la apagaron de la cama, entonces ya me levanté. O sea, que era un espíritu, era un espíritu que se estaba seduciendo, vamos a llamarle, ¿no? Ay, sí, ya sé. Bueno, no tenía más los gustos, ¿eh? ¿Verdad? Para nada. Era un fantasma que... Pero, bueno, ¿tú crees en eso? ¿Crees en el demonio? ¿Tú crees que realmente puedan pasar estas cosas? Y les comento algo. Yo no creo, ¿eh? Pero bueno. Facebookeros, les comento algo. Es primera vez que chicas, ahora me hacen preguntas a mí, y porque yo soy el que hago las preguntas, pero voy a contestarlas. Si existen estos espíritus o seres que no podemos ver o los vemos de una manera muy tenue, por ejemplo, alguna sombra o algo así como una neblina, etcétera, yo pienso que así como sentimos el viento, la electricidad, que tiene el poder de... Tenemos ahorita, por ejemplo, el internet, tenemos la tablet, la televisión, pero no podemos ver realmente la electricidad, a menos que haya un cortocircuito o algo así, no podemos negar que existen seres que no podemos ver por la simple razón que no lo ves. Y sin embargo que hay muchas pruebas en todo el mundo que se han manifestado de alguna manera, ya sea moviendo una taza, de repente moviendo una mesa, tal vez de repente se ve algo como una clase de fantasma o más bien un ser, ¿verdad? Así medio blanco, pero nubloso. Si yo te contara, si yo te contara... Yo pienso que tu cabello se ve mejor un poquito más a un lado. Perfecto, sí. ¿Qué les parece, Facebookeros, verdad? Claro que sí, ¿verdad? La vanidad, la vanidad. La vanidad, la vanidad, así es, así es. Es que la gente te cuenta cosas que a lo mejor nada más para llamar la atención, o porque realmente le ha pasado. Aquí a mi amiga nunca le ha pasado nada de algún espíritu malo. Alguna actividad paranormal, ¿no? Alguna actividad paranormal, y la verdad que padre, la verdad que pasa es porque siento que nunca te ha pasado eso, siento como a veces estamos muy cerca de Dios, y estamos como protegidos, somos, somos, tenemos, dos tenemos un ángel, ¿no? Estamos protegidos sobre esta persona, este ángel que nos protege de cosas malas, porque así como hiciste lo bueno, hiciste lo malo. Entonces, yo en particular, a lo mejor para muchas personas van a decir que ridícula, o... Se respeta a todas personas sus creencias. Exactamente. Hay muchas maneras de pensar. Sí, pero existe la brujería. Claro que sí, 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 sí. Esas cositas que hacen para el enamoramiento, o sea, muchas cosas... Eso no creo yo, la verdad. El vudu, el vudu. ¿Verdad? El monito, el que le están picando con alfileres, todo eso. Yo sí, yo la verdad en eso no creo. ¿No? Creo que hay un... creo que hay demonios, sí creo. Inciensos, ¿verdad? Sí, pero no creo así como que hay... El demonio de mi ex. El demonio de toda cara, sí. El demonio de Gabriel, Gabriel. No, 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 yo no, 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 yo no he hecho nada malo. Yo solamente soy el director de aquí del, ¿verdad? De su ex, ¿verdad? ¿Se llama Gabriel también? ¿Tu ex? No, no, no voy a decir el nombre. Los demonios de nuestro sexo. No voy a decir el nombre. Bueno, perdón, ¿eh? Yo tengo el nombre de un... Yo no voy a decir el nombre de un... De un ángel, Gabriel. Pero todos los sexos son unos demonios, la verdad. Pues, miren, les voy a comentar algo. Precisamente es lo que se le llama, ¿verdad? Inconscientemente hacer algo. Resulta que aquí mi amiga Vianney vino en rojo. Y mi amiga Adi vino en negro, ¿verdad? Es una combinación perfecta para el más allá. Para el lado oscuro de lo que es la vida. Yo me vine precisamente este día, ¿verdad? Con una camisa clara para no entrar en tentaciones, ¿verdad? En las cuales estos espíritus estén ahorita rondando aquí con nosotros. Pero, bueno, estamos bromeando. No es cierto eso. Aquí un asunto muy importante es que... Es que el niño... Vianney. Es que el niño, su familia, eran sumamente católicos. Y, aún así, sucedió... Es un paréntesis de las experiencias que ha tenido Vianney, ¿verdad? Y también los comentarios de Adi. Que este niño venía de una familia sumamente católicos. Y resulta ser que llegó una tía con una tabla de ouija. A jugar con él sin el conocimiento de los padres. Un niño de 12 años de edad. Abrió un portal. Abrió un portal al más allá. Donde entran los espíritus, como quieran llamarles, demonios. O otra clase de nombres. Pero son espíritus. Entonces, esta señora, que es la tía de Robich Menheim. Murió unos días después. Cuando murió esta señora, empezó a haber un paso de infestación, entre comillas, en la casa. Que es, mueven las ventanas, se mueven los objetos, ruidos de pasos, etc. Y no había ratas ni ratones. ¿Qué opinas sobre esto, Adi? Mira, en lo personal, no creo mucho en estas cosas. Lo que sí te puedo decir es que no todo lo que no he visto, no significa que no existe. Entonces, me gusta un poquito la historia bíblica. Me gusta algunos pasajes que he leído donde la Biblia nos comenta o nos dice que efectivamente todo esto es cierto y existe. Si tú eres católico, si crees en Dios, pues me imagino que entonces debes de creer que existen los demonios. Porque la Biblia, que es aquel libro que fue dejado para que nosotros tuviéramos conocimiento, pues entonces sí lo menciona. Eso quiere decir que existe. Así es. Entonces, en lo personal, yo digo que no lo he visto, mas no puedo asegurar que no exista. Lo que estoy haciendo aquí, el día de hoy, es tratar de ver aquí con Gabriel, a ver que me cuente cómo pasaron estos sucesos. Así es. A eso voy, ¿verdad? A ver. A ver, sin aprender algo de ti. Ah, claro. Sí, 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 claro, claro. Yo siempre estoy aprendiendo. Bueno, resulta que después de la infestación, ya viene la posesión, en la cual este niño empezó a hablar otras lenguas como el latín. No se sabía que había estudiado latín. Y también empezó a tener palabras marcadas, como en la película con Linda Blair, que se le aparecían letras como heridas en el estómago y en el pecho. Que decían, ayúdenme, o otro tipo de palabras en latín, pidiendo, ahora sí, como su alma por dentro, que él no podía expresarlo en voz que necesitaba ayuda. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que haya sido tal vez una cicatriz que él mismo se las infligió? Tal vez algo muy importante, Ari, y bien, este caso, actualmente, que ya estamos en una época del siglo XXI, la ciencia ha avanzado mucho en la medicina. O sea, hay ciertas personas que dudan que tal vez que este niño hizo un teatro. Hizo un teatro a tal grado, está difícil, ¿verdad? ¿Quién va a querer hacer heridas en el estómago, en el pecho? Y tal vez si estudió algo de latín, ¿verdad? ¿Pero dónde? ¿Cómo? Ahorita está el internet, muy fácilmente. Tiene que haber comprado un libro. Un niño de 12 años, estamos hablando, no un adolescente, que podía irse y tener el dinero para tal vez tomar clases de un idioma. Que en Estados Unidos, en ese entonces, pues no, nada más en Europa. Y que el latín se vino a transformar después en italiano, de lo que es Italia. Traigo mi protección. Aquí una crucecita de oro, de mi hija, que dice, mi bautizo. Está bendecida. Por si las dudas, ¿no? Por si las dudas. Claro, claro. Bueno, y hablando, y aquí está la contraprotección, que no lo hemos introducido todavía, ¿verdad? Se me olvidó. Ese es el demonio pasoso, precisamente, que sale en la película. Bueno, no sé qué tipo, bueno, en particular, no sé qué tipo de educación tiene este niño, porque, bueno, de sus padres muy católicos, muy religiosos. O que, ¿cómo fue? Cuando estaba en la escuela elementaria. ¿Cómo fue tratado para que tomara ese tipo de actitudes? Porque probablemente, a lo mejor, quiso llamar la atención, no sabemos si realmente fue como un exorcismo, que se le introdujo en su alma a un demonio, que hizo, que hacía que, no sé, se reflejaran heridas, que el vino se las provocaba, pero a base de este espíritu malo. O, también, si tenía un descontrol, porque ahorita hay muchas esquizofrenias, de que... Enfermedades mentales. Enfermedades mentales, pues tuviera una condición, y si se hacía ese tipo de daños en la piel, no se sabe por qué, pues, fue el año de 1949. Sí, pero efectivamente podemos llegar a pensar que sí pudo haber sido un espíritu malo al que la tía haya traído este objeto, que está al alcance de todos. Los venden a las papelerías, incluso lo puedes hacer tú mismo, una libreta y, no sé, no hacen unas palabras así, ¿no? Porque lo jugué yo en la secundaria, ¿eh? Ah, sí, lo jugaste. Ah, eso no sabíamos, ¿eh? Los de Alicia, los de Alicia, y yo, la verdad, ni creí nunca nada, y yo, lo están moviendo tú, bla, 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 ¿no? Entonces, o sea, yo efectivamente conozco muchas historias de unas niñitas, de una niñita precisamente que hacía mucha maldad en animalitos, y al fin y al cabo, ¿qué pasa cuando sientes cuando está una persona, bueno, una persona, un espíritu malo, hay aromas, ¿no? Así es. Que huele a putrefacción. Correcto, ¿eh? Vienen los aromas también, así es. Vienen los aromas, es una presencia, o sea, de un espíritu malo de... Que, o sea, los aromas, ¿no? La putrefacción, que huele a azufre, que... Sí, bien, se estaba... Se estaba bien enojado, ¿eh? Se bañó. Bien enojado, bien posesionado. Se bañó en la posición, porque yo me acuerdo que olía tremendamente mal. Ah, sí, a poco. Te aseguro que lo que echó mecánica. Echó mecánica. Olía a azufre. Son las, son las feromonas masculinas, tal vez, ¿no? A mí nunca me ha pasado. Que hechizan a las chicas también, ¿no? Ya sé, ¿no? Nunca sabes. Ya sé, a mí nunca me ha pasado oler nada de putrefacción, a lo mejor si pasa una coladera y huela así, eso, sí. Bueno, yo me bañé, y pienso que también aquí mis amiguitas se bañaron, es que no pienso que olemos mal. Aquí no hay nadie con pos... No hay nadie, ¿verdad? Aquí no, aquí olemos bien y era bien rico. Pues mira, Vianney, este es el demonio, es una réplica del demonio pasuso, que es de origen asirio, y es uno de los protagonistas de la película El Exorcista, que obviamente no tiene nada que ver con la historia real de Robin Mayhem de 1949, pero prosigamos sobre la historia de este niño. Este niño, ¿qué pasó con este niño? Cuando ya los padres se dieron cuenta que algo andaba mal, que no era realmente un asunto de alguna enfermedad mental o de otro tipo, llamaron al padre de su iglesia de ellos que era luterana, el padre checó al niño, etcétera, y se dio cuenta que tal vez estaba poseído de un demonio o de varios, así es que les recomendó a la familia contactar a la iglesia católica, que son los que... Practican este tipo de asunto de exorcismo. El exorcismo, exactamente, expulsan demonios, con un libro, ¿verdad?, especializado para un rito, para el ritual del exorcismo. Así es que llegaron un par de padres, sacerdotes, a la casa, y a Agua Bendita, etcétera, crucifijos, y empezaron un exorcismo con el niño. A diferencia de la película El Exorcista, que fue un día y terminó desgraciadamente mal para los dos padres que estaban ahí, tanto el padre Merrin, que era la persona mayor, y el que se aventó por la ventana para salvarse el mismo y a la niña, aquí los padres realizaron el exorcismo durante varios días. Parecía que se salía este espíritu maligno, pero regresaba después, no se iba. Hay algo muy importante que te voy a mencionar, que en el ritual del exorcismo, para que se aleje completamente este ser espiritual o demonio, tiene que dar su nombre. Aunque sea dentro del cuerpo o de la persona, tiene que decir su nombre. Para poderlo... Para poderlo expulsar. Se le siente un dolor tan intenso durante el exorcismo este ser, que se le obliga a decir su nombre, y es cuando completamente se aleja de esta persona. ¿Alguna pregunta? No, no, sí, efectivamente, hay que saber el nombre del demonio. Ari, ¿alguna pregunta? Ay, no, ninguna pregunta. Ninguna pregunta, sigo, sigo, ¿verdad? Sigo con la narración. Ajá, continúa, continúa. Ok, resulta que después de que, de varios días, por fin dijo el nombre, no recuerdo ahorita la verdad el nombre de este demonio, creo que era Legión. Y, por fin, este niño ya quedó libre de este espíritu. El nombre Robin Meinhane es ficticio, porque no se quiere dar el nombre real de este niño para que no sea... Él no se acuerda de nada. Chilado. No se acuerda de nada que sucedió, etc. Parece ser que logró una carrera, por lo menos de lo que se sabe ahí en el internet, y trabaja en la NASA. Ahora. Así es que, algo más importante que mencionar. Esos dotes de sabiduría, de conocimiento. Bueno, pues parece que quedó mejor a lo mejor, ¿verdad? No estaría mal. Ahora, trabaja en la NASA, imagínate. Bueno, resulta que todo lo que vieron ustedes en El Exorcista, por ejemplo, cuando se gira la cabeza, que aquí tengo la máscara, ¿verdad? ¿Puedes traerlo un poquito para que la vean? Ahí está. Ahora sí, ya la puedes alejar, si gustas, ¿verdad? Porque aquí mi actriz es bien ahí, ¿verdad? Y ahí está una réplica de la máscara del Exorcista. Le pusimos unos anteojos por la luz. También lo usamos con el Michael Myers. Anteriormente, pero ahí está. Total, ok. Cuando pasa el giro de la cabeza en la película El Exorcista, eso no sucedió con el niño. Es imposible que un ser humano aún poseído hubiera muerto. Hay fractura de la espina dorsal. Es que no sucedió eso. Lo que vomitó, ¿se recuerdan cuando vomitó esa como pasta, esa como una sopa verde, amarilla, la verdad, eso sí, el niño también lo hizo por su boca. Que hubo un temblor, un terremoto al último, en la película salió, en la historia del niño no salió eso. Que se le evitó, como vimos en la película El Exorcista, lo siento decirles, al niño no le sucedió esto. Así es que la actividad paranormal que sucedió durante el exorcismo estuvo muy limitada. Se hablaba otro idioma con otra voz, era latín, se quejaba con el agua bendita, etc. Lo más extraño era aquí las letras que decían, ayúdame, en latín y en inglés. Pero todo lo demás, ruidos en las ventanas, etc. Entonces sí es posible que sí haya sido real. Porque esto fue publicado en todos los periódicos en Estados Unidos. Desgraciadamente no se pudo filmar. Parece que alguien grabó las voces durante el exorcismo. Pero es todo. Eso no quiere decir que no sea real. Ahora vamos a pasar al tema de una película que le encantó a mi amiga Adi. Que es El Exorcismo de Millie Rose. Y precisamente que ella sí tiene aquí bastantes comentarios. ¿Qué recuerdas de esta película, Adi? Bueno, aquí cuando a mí me invitan por acá, ¿verdad? Porque la verdad a mí no me gusta mucho adentrarme en estos temas. Por si sí o por si no. Yo prefiero estar entrando a mi Edith. Amiguito, ¿verdad? Amiguito, ¿verdad? Ya, aquí vamos a voltear. Que voltee a ver a Adi, mira. Ahí está. Ay, no, chiquito. No lo asustes. No lo asustes, ¿verdad? No pasa nada. O le pasamos el mono acá de este lado. Yo siempre he dicho, el que le busque encuentra. Así que vamos a mantenerme alejada. Yo siempre trato de mantenerme alejada de todo esto. Aquí me invitaron hoy aquí a la plática y pues yo le comentaba. Y la volveremos a invitar de vuelta. Le comentaba aquí a Gabriel que hay una película en lo personal que a mí me gustó mucho que fue El exorcismo de Emily Rose. ¿Por qué? Porque tiene toda una trama donde entre lo que nos pasa a nosotros, donde vemos lo que es el mal, podemos también ver muchos problemas, tantos mentales como problemas físicos. Entonces, una epilepsia, si nosotros comúnmente vemos una epilepsia, pues podemos pensar que una persona está en un estado de posesión, ¿no? Pero un médico va a decir que no. Entonces, si yo le comentaba aquí que me gustaba mucho esta película por estas cuestiones, que llevan una trama y un desenlace muy interesante, donde había que comprobar si realmente había una persona que estaba en estado poseída o si realmente no estaba poseída, realmente estaba enferma y realmente necesitaba atención médica y se le negó. Entonces, pues no sé si ya la vieron. Yo digo que sí la vieron porque fue una película. Yo sí la vi. ¿Tú la viste? Yo la vi, pero la verdad me dio un poquito de miedo y no terminé de verla. O sea, que se levantaba a la madrugada así como volteada. Interesante. Interesante. Sí, entonces, a lo que quiero llegar es que... Qué miedo. Es normal, el miedo es la adrenalina a lo desconocido, ¿verdad? Claro. A ti. Claro que sí. Y les comentaba que esta es de las películas, de las pocas películas que cuando yo voy, se hace, yo voy al cine, este, siempre queremos ver una película buena de terror. Por eso vamos, aunque nos dé mucho miedo, vamos, pero de repente empezamos a darnos cuenta que hay películas que... Nos decepcionan y pues ya dejamos de ir a ver películas de terror. Me gusta cuando una película tiene una buena trama, cuando tiene un contenido, cuando tiene una historia y cuando no tiene el típico desenlace que ya todos nos esperamos. Así es. Esta fue una muy buena película para mí, yo creo. Y principalmente, Adi, por si no sabías y te lo vuelvo a comentar, que está basado en un hecho real más reciente, en los años que ya estamos hablando de la ciencia. Esto sucedió en 1976 y la chica del nombre real era Annelise Mitchell, de Alemania, de la cual está basada esta película, El exorcismo de Emily Rose, con otro nombre por asuntos de demandas, se cambió el nombre. Pero la historia de Annelise Mitchell, que murió de desnutrición y desatención médica y fueron demandados los sacerdotes, pero realmente ellos salieron libres por la razón de que la misma chica pidió ya no tomar los medicamentos que se le habían indicado los doctores para la esquizofrenia tan fuerte que traía ella y paranoia. Así es que realmente si estamos hablando de exorcismos, en el siglo XVI es cuando no se tenía el conocimiento médico y de la ciencia de enfermedades mentales tan avanzadas como en el siglo XX, que es la esquizofrenia, paranoia, desorden de personalidad múltiple, etc. Así es que la esquizofrenia es una enfermedad que para muchas personas, si ven a esta persona sin tomar los medicamentos, van a pensar que tiene un demonio o un espíritu, pero no es así. Aún así vamos a comentar algo, Adi, y probablemente tú te acuerdas, y esto es verdad, una doctora antropóloga hindú que fue invitada a un juicio en esa película, que estuvo viajando en todas partes del mundo estudiando las culturas que creen en los espíritus y en los demonios, asegura esto, que una persona que sufre de depresión bipolar, sufre de una enfermedad mental como la esquizofrenia, sufre de una enfermedad como la paranoia o desorden de personalidad múltiple, los demonios o espíritus se pueden aprovechar de la condición en la que se encuentra esta persona mentalmente, porque está muy sensitiva. Así es que, según la doctora antropóloga hindú, sí cree que una persona, aunque tenga una enfermedad mental, pueda estar aparte poseída de un espíritu maligno. ¿Qué opinas sobre esto, Irene? Sí, efectivamente, comentaba, creo que al principio del programa, que hay personas con mentes débiles, que cuando tienes esos miedos, esas inseguridades, todo te puede atacar, ¿no? O sea, si eres una persona fuerte, demente, es muy difícil que esas cosas malignas, no sé, se introduzcan en ti, es como la fe. Cuando tienes fe, una posición, ¿verdad? Una posición, ¿no? Del mal. Está una persona, una vez me comentó, que las personas malas siempre les va bien. Ah, caray, ¿verdad? Y las personas buenas... Ahora, platícanos, ¿cómo está el asunto? ¿Pero qué clase de maldad viene? No, 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 las personas malas, que siempre hacen el mal, siempre les va mal. Siempre les va bien, perdón. Ah, ok, pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido hacen mal? Y las personas buenas, que hacen el mal, les va mal. ¿Por qué razón? Porque las personas que hacen el mal, siempre el mal les está protegiendo para que sigan haciendo el mal. Pero las personas buenas, que hacen el mal, les va mal para que esas personas buenas sigan haciendo el bien. ¿Buena teoría? Es una buena teoría que a mí también me quedó impactada, porque, ¿qué pasa cuando le digo, es que yo siempre soy una buena persona? Y cuando haces algo malo porque estás tan enojada con la vida... ¿Te va bien? O sea, estás enojada con la vida, estás como encabruchada, ¿por qué me pasa esto a mí si yo siempre hago cosas buenas? Y haces cosas malas porque piensas, siempre le va bien y es un maldito mendigo, lo que sea, o lo que sea. Entonces, es como cuando tomas conciencia. Es una buena teoría y es válido. Todo tipo de comentarios, ¿verdad? Aquí existimos 8 mil millones de personas en todo el mundo, diferentes culturas, diferentes religiones, aunque usen la Biblia, Budismo, lo que es también la religión del Islam. Aún así, por lo general, en todo tipo de religiones en el mundo, creen en seres espirituales, con excepción tal vez del Buda. Pero aún así piensan que cambian de posición, pero estamos cambiando de esto. Sí, se llama en el tema. Católicos, mormones, luteranos, cristianos, testigos de Jehová, todos creen que usan la Biblia, aunque hay otros libros, por ejemplo, que el mormón, el libro del ángel Moroni, que es un testamento para las Américas, o lo que es testigos de Jehová, ¿verdad? También católicos, cristianos, protestantes, una cantidad enorme de religiones, pero que usan un mismo libro. Simplemente tienen ciertas ideas diferentes cada uno de ellos, que vuelvo a comentar, ¿verdad? Al final de cuentas, el exorcismo fue, se le llama exorcista al expulsador de los espíritus. Pero, prosigamos. Esta chica, Annelies Michel, obviamente lo primero que comenzó a tener fueron convulsiones. Convulsiones, incontrolables, estamos hablando de los años 70, que ya había una medicina avanzada para este tipo de enfermedades. Se le dio, pero no quería comer. Y empezó a desarrollar hábitos raros, por ejemplo, como de rasgarse la ropa, dañarse con las uñas en su cuerpo, etc. No dormía. Y hay fotografías, pueden checar en YouTube, Annelies Michel, el exorcismo de Annelies Michel, que es el nombre verdadero, también así como de Robbie Benheim. Pero, si hay fotografías de Annelies Michel que están horribles, se los adelanto. Adi, si los quieres ver en YouTube, unas ojeras terribles en los ojos por no dormir. Eso es algo terrible ver el verdadero rostro. Pero, si vieron la película de Emily Rose, eso está peor. Porque esta chica se fue deteriorando lentamente los medicamentos. Ella pidió que ya no se los dieran. Completamente se le dejó la responsabilidad a dos padres para expulsar a este demonio. O demonios, perdón, eran siete. No recuerdo los nombres. Pero, resulta que la chica, cuando se le hizo la aptosia, murió. Fue por desnutrición y falta de los medicamentos. Pero, una vez más, hay grabaciones ahí en YouTube del verdadero exorcismo. Si es verdad o es mentira, no sabemos. Pero, las fotografías son reales porque es el caso, el único caso en Alemania, a tal grado que se llevó a juicio. Y en la cual, los sacerdotes salieron libres por la razón de que hay pruebas de que la misma muchacha, la chica, pidió no tomar ya los medicamentos. ¿Qué hubiera sucedido? No sabemos. Porque, precisamente, los padres y esta misma muchacha pidieron la asistencia de sacerdotes al ver que los medicamentos no hacían su trabajo. ¿Qué opinas sobre esto? Opino. Ya me hay miedo. ¿Es que este programa, cómo se llama? ¿Cosas insólitas? Sí, es un caso insólito, precisamente. Insólito. La palabra es insólito. Así es. Podemos pensar que la ciencia está tan avanzada en eso de las... Si se hubiera tomado el medicamento, ella se hubiera recuperado. Si hubiera tenido una alimentación buena, ella se hubiera salvado. Entonces, pasa de que... Ahí, obviamente, no sale de que se murió porque el diablo se le metió y, no sé, duró su corazón. Las voces sí eran muy raras. Las voces las van a escuchar como la del exorcista de la película. O sea, podemos creer una cosa y también podemos creer otra. O sea, todo, 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 no sé, todo copero, no sé. Según la doctora de antropología, sí estaba poseída. Hacía ciertas contorsiones que eran muy difíciles de hacer, sin que ella haya practicado gimnasia o algún otro tipo de ejercicio. Parecía que sí se escuchaban ruidos extraños. Y aquí sí, a diferencia de la historia de Robby Mannheim, que no había heridas en su rostro, aquí sí las había. Y les digo algo, si imprimen una de las fotografías de Denise Michiel en el estado peor que estuvo ella antes de morir, nunca van a olvidar ese rostro. Gabriel, me preguntabas al inicio si yo creía, perdón, si había visto algo. Yo digo, yo no he visto nada. Que si creo, honestamente, no creo. Que si he leído, que si hay cosas que en cuestión de catolicismo, perdón, perdón, de religión, esto es verdad. Nada más basta ver la maldad con que hay en el mundo. Así es, correcto. Si tú volteas a ver el mundo y ves la maldad que hay.